Continuamos con nuestras informaciones de las flores del árbol de Madroño, la flor de Pascua y las mil colores son infaltables en los altares dedicados a la Virgen María. En las afueras del cementerio periférico, los vendedores aseguran mantendrán los presos en estos días de celebración a la purísima. Yelsin Espinosa con todos los detalles. Los precios de los diversos ramilletes oscilan entre los 25 y 30 córdobas. Las rosas, cuyos colores más demandados en esta fecha son el rojo, blanco y amarillo, por unidad se encuentran entre los 40 y 50 córdobas. Está la Pascua, el moñito te cuesta 30, lo damos 2 en 50. Está el Madroño también que te cuesta 30, 2 en 50. Lo que es margarita tenemos a 80, 50, 100 el moño, depende de lo que la gente quiera también porque hay que acomodarle. ¿Las mil flores? Las mil flores también a 30, a 30, 2 en 50. También tenemos lo que es el solidago, la gente lo ocupa para arreglar los altares, ese te cuesta 100 el moño. Las rosas están a 50 la de Ecuador y a 40 la de Guatemala, que es lo que la gente lo busca bastante. Las vistosas palmeras entrenzadas también reportan una buena demanda. Bueno, las palmeras ahorita las tenemos a 200 el par. Si la gente quiere rebajar, se le puede rebajar y se vende bastante para esta fecha de la puricia. Pese a observar muy poca afluencia de compradores en el sector del cementerio periférico, hay quienes desde horas tempranas de esta mañana buscan las mejores y más bellas flores para adornar el altar de la Inmaculada Concepción de María. Ahorita vengo de comprar una flor y un poquito de pólvora, una galletita porque ya había comprado más antes, unas cositas. ¿Cómo vio los precios usted? Pues los precios están un poquito más que el año pasado. Ando buscando nada más un moñito de flores porque mi papá siempre le pone a su virgen solamente, pues no es porque la gritemos, es por la devoción que le tiene a la Virgen Santísima, nada más. ¿Cuánto ha invertido usted? Aquí solamente 40 Córdoba. ¿Ha encontrado variedad de flores y colores? Sí, sí, sí hay, tienen bastante, los madroños están hermosos, las ramas, pacuita, las pastoras y la flor pues ya que ya no es tradicional, los crisantemos y todo, tienen bastante flores los muchachos. Quienes ofrecen todo tipo de flores creen que la demanda incrementará por la tarde. Con cámara de Larry Pérez Orozco informó Yelsin Espinosa Reyes.